Una enfermera de Missouri que robó fentanilo dejado en un hospital mientras trabajaba fue sentenciada a tres años de libertad condicional. Un juez federal también ordenó a la enfermera Lindsay Francis de 35 años a 200 horas de servicio comunitario y una multa de 5 mil dólares. La mujer también deberá someterse a un tratamiento de drogas y se le hará una prueba de detección de drogas al azar. Según acusación, en enero del 2022, un trabajador descubrió una jeringa usada en un vestuario del Departamento de Emergencias del hospital. Los investigadores determinaron que había sido manipulado y luego determinaron que Francis lo había usado debido al estrés laboral y personal, según la acusación.